Desde España, Chile al mundo, sociedad. Un escenario inconfundible de prestigio. Embajador, ¿su impresión? No, yo estoy extraordinariamente emocionado porque lo que hemos visto hoy día en la tarde en Jerez es algo realmente único. Unir las caballerías chilenas con las caballerías españolas, yo creo que muy pocas veces se ha visto en España un espectáculo de esta naturaleza. Creo que la finura del baile chileno, la destreza del caballo español, la gallardía del huaso, todo se unió para que pudiéramos hacer un espectáculo. Usted ha visto cómo la gente ha estado encantada. Nosotros estamos muy felices y muy emocionados. Muchas gracias. 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 Gracias.